Hoy estoy súper feliz y emocionada porque les traigo una noticia bastante conmovedora y es que el mundo canino nunca deja de sorprendernos. Se trata de Tony, un perro que no abandonó a su dueño tras sufrir un trágico accidente. En la entrevista se mencionó que Tony siempre estuvo al lado de su dueño. Es más, tenía su hocico y las patitas sobre su pecho hasta que llegaron los paramédicos para llevarlo al hospital. ¡Qué adorable, ¿no? Y además también se mencionó que Tony fue adoptado hace cuatro años y que desde ese momento tenían una conexión increíble y se demuestra que la siguen teniendo más fuerte que nunca. Está claro que todos queremos un perrito como Tony en nuestras vidas. Y para que conozcan un poco más sobre la noticia, los dejo con el informe. Amor incondicional. En las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, nuestras mascotas nos sorprenden con su amor desmedido. Esta palabra puede ajustarse al sentimiento de Tony, un ser vivo perruno con su dueño. Un joven podaba un árbol en el sur de Buenos Aires y por un infortunio sufrió una caída de una altura de dos metros aproximadamente, quedando así mal herido en el suelo, así lo reportó Defensa Civil de la Ciudad. Mientras esperaba ser atendido por el personal de emergencia y trasladado a un centro médico, el hombre tuvo la constante compañía de su perro, Tony. Tony no se separó de su amo ni un solo momento, colocando su hocico y las patas delanteras apoyadas sobre su humanidad. El trabajador sufrió un traumatismo craneal leve, por lo que fue trasladado en una ambulancia al hospital, también acompañado por Tony. Jesús Euche, quien sufrió el accidente mencionado, dijo que encontró a Tony en la calle hace cuatro años y se le dio a adoptarlo. Cuando cayó del árbol, fue el perro quien lo despertó y siempre estuvo a su lado, incluso impidiendo que otras personas se acercaran, lo que dificultó un tanto la tarea de los paramédicos. Esta fue la noticia animal del día, presentada en Vida de Perros. Espero que les haya gustado la noticia animal del programa de hoy. Como pueden ver, todos los días aprendemos algo nuevo sobre el mundo canino, y esto también puede ayudar para mejorar la relación con nuestras mascotas. Y recuerden, como bien lo dijo Anatole Franz, hasta que uno no ha amado un animal, una parte de nuestro alma sigue sin despertar. Me despido y hasta la próxima emisión de Noticia Animal acá en Vida de Perros. Hoy le quiero agradecer por dejarme como una princesa en el maquillaje a Lucas Medina y a Marcelo. De verdad que se pasaron porque como pueden ver, me dejaron como una princesa. También le quiero agradecer a Jolly Asmus por vestirme el día de hoy. Me encanta mi outfit y a ella la pueden conseguir en Corrientes 684 y sus redes sociales como Facebook Jolly Asmus. Y por último, también le quiero agradecer a Adrián Serrano Estilistas por encargarse del cuidado de mi cabello y también por ofrecernos la locación del día de hoy. A ellos los pueden conseguir en Corrientes 6.90 y Santiago 7.30. Me despido, nos vemos en la próxima.